Sale pues plebe, ahí le va otro corridito de los viejitos de las de siempre Y un saludo pa' toda la gente del rancho, toda la gente de la sierra De Jacó, la Sinaloa, del Gruyo, Jalisco, de Caracuaro, Michoacán y de Tepic, Nayarit Ahí le va a toda la raza Con ganas de chirotear Me dice compara el jefe, la sangre se me alborota Con este cuerpo terciado, todo queda pa'l corrido Y alistense pa' cantarlo No porque los miren morros, piensen que somos tacuaches Traemos muy buenas armas, los contras ya se las saben Y traemos buen billete que nos hace ver más grandes Cuando el jefe da luz verde, de volada armamos pilas Y aunque brinque en el mandado, podemos gastar las ligas A los güeros les encanta que mantemos vitamina No se me agüite plebada, no venimos a espantarnos Y en el ángel también puesta, para todo arrebanjamos Somos de espelda del rancho y aquí andamos pa'l señalo Los zopilotes mueren sangre y te quieren comer vino Y aunque veste arrinconado, hay que enseñar los tornillos Siempre que se baja el agua, hay que evitar el peligro Tienen de ranchos muy bravos, sin algo a los pelear Los cuernos y las granadas, usamos pa' trabajar Y un sacudas que nos cuida pa' la vida disfrutar De coliche a mazatrán, siempre los miran llegar No se por qué se corrido, los compuse por allá Pues yo también soy de rancho y les canto la verdad No se me agüite plebada, no venimos a espantarnos Y en el ángel también puesta, para todo arrebanjamos Somos de espelda del rancho y aquí andamos pa'l señalo